Hola a todos, mi nombre es Paula Mazarmiento, soy profesora de tenis de mesa del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chile. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios encaminados hacia la coordinación visomanual con raqueta y pelota. Para ello vamos a necesitar nuestra raqueta, dos pelotas, puede ser un ping pong o una pelota de tiro. Para iniciar nuestro primer ejercicio va a ser control de derecha sin golpe y voy a hacer lanzamientos con la mano izquierda hacia la pared. Sin que se caiga la bula del control. Ahora lo vamos a hacer de redes. Ya vamos a aumentar un poco más la dificultad. Voy a estar con control de derecha con golpe y voy a hacer lanzamientos hacia la pared. y voy a hacer lanzamientos hacia la pared. Lo voy a hacer de revés. y por último lo vamos a hacer combinado. Derecha y verso. Estos son los ejercicios propuestos para el día de hoy. Espero les guste, los practiquen, los hagan en casa y los hagan en familia.